Comenzaste a hacerte pan en Belén Sol pequeñito en nuestra noche Aprendiste en Nazaret de ellos dos El gesto manso de la entrega Niño que en Jerusalén te entregaste de una vez A las cosas del buen Padre Debe tu cuerpo crecer Para poderse ofrecer Como pan a nuestro hambre Mi cuerpo es esto Mi sangre es esta Que por ustedes estoy Coman y beban Crean y vivan Que para siempre soy Soy yo Soy yo Se multiplicó tu amor Se partió Todos saciados Y aún sobraba Si mostró tu intimidad Eres pan Que solo vive por donarse Así Noche de Jerusalén Cristo pan Entrégate Eres tú Nuestro Cordero Sena muerto Sena muerto Beso y cruz Y tu entrega Pan Jesús Es más fuerte Que el madero Mi cuerpo es esto Mi cuerpo es esto Mi sangre es esto Mi sangre es esto Que en todo ustedes estoy Coman y beban Coman y beban Coman y beban Crean y vivan Que para siempre soy Soy, soy yo, soy yo.